Hola chicos, me dicen la bebida, por favor, ya se les voy trayendo... Sprite. Muy bien, ¿qué haces? Parece una Coca-Cola. Coca-Cola. Yo, agua. Sí. ¿El acuario es de limón? Sí, el acuario es también. Igual no querés que preguntemos si se puede... Ah, no, ahora me ha vuelto, creo. Ah, bueno. Bueno, no lo sé. Si quiere alguien preguntarme ahora alguna cosita, en un momento. ¿Recomendaciones que no puedas hacer? Recomendaciones, las carnes que tengo mejores son las premium que son de Estados Unidos, ¿vale? Si queréis ir a lo seguro, vais a compartir o cada uno quiere hacer la carne. Cada uno. Cortes que no fallan. El entrecote de maduración, que es un sabor potente, viene con hueso, la carne es el primero. ¿Vale? Porque este es envejecido. Es muy tierno. Luego el lomo alto también, que en el de Estados Unidos, que este me lleva hueso. Son súper tiernos, el sabor es un poquito más ligero que el primero. ¿Vale? Y luego ya tenéis los solomillos, que son carnes más magras, ligeras de sabor. Para mí va a ser una Black Angus Rivail, o sea, lomo alto, sí. Quizás que en dos minutos para elegir los demás. Si no van a ser entrante, yo cogería el grande, 350, con la guarnición. ¿Podemos 350? El punto de la carne. Tres cuartos. Muy bien. Igualmente ponemos una piedra, una plaquita para que puedan acabar. ¿La podemos preparar nosotros mismos? Sí, o sea, es un puntito menos, ¿vale? Normalmente como la cocina, si era en breve, les voy a poner dos. Vamos. Si necesitan, pues ya me apaño yo. Pregunta, ¿la carne viene con...? Con guarnición. Sí. Con patatas fritas, sí. Vale. ¿Y hay ensalada o hay que pedir ensalada...? Si quieres como un extra, una pequeña, te la puedo hacer. Porque de ensalada te la puedo hacer. Vale. Y si no, pues una ensalada está casi más completa también. ¿El entrecote era el que viene con hueso? Sí. Dame un hueso. ¿Te pongo el de 500 o el de 350? Viene con hueso, ¿eh? Eh... 500. Esta tira está muy rica. La verdad que esta vale la pena. ¿El punto de la carne? Medio. Bien, vale. Vale, yo... Eh... No, pues... ¿Puedo pedir, por ejemplo, el lomo bajo o la carne? ¿Sabes cómo es? Te lo escribo un poquito. Es como el entrecote de toda la vida, que digo yo. ¿Vale? No tiene tanta grasita infiltrada como el lomo alto, con lo cual es un poquito menos tierno y más ligero de sabor también. Está bueno. Vamos a comer por cierto. Mucha carne muy muy hecha. Creo que no se puede enquejar esta buena. No, muy hecha no pasa nada. Y si hacemos un solomillo para ti mejor, que es muy, muy hecho y no tiene la textura. Mejor, mejor. Vale, te pongo el de novillo, que es más tierno. ¿Vale? Vale, gracias. Entonces te pongo punto más. Muy hecho. Para que acabes con la piedra. Sí, sí, sí. ¿Muy hecho mejor? Sí, sí, muy hecho. Vale, perfecto. Gracias. Sí, yo te iba a preguntar la cocción del lomo alto black. ¿Está bien cosido? ¿Tú lo dices? No, de la tabla. 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 Ah. Ok. ¿Cómo te gusta normalmente la carne? Cocida. Ni muy cocida ni tampoco. Ponemos punto más, que es como tres cuartos. Dale. Sí, lo ponemos. Y acabamos con la piedra. Sí. Te voy a pedir la de 350. Vale, lomo alto, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Dos puentes más tenemos entonces. Un poquito de pan con tomate, chicos. ¿La cuantiréis? ¿Y la ensaladita te la pongo entonces un extra? ¿O con las patatas se...? Yo sí ensaladita. Es que no pedía carne aún. Respecto de todo lo de Estados Unidos es lo mejor, ¿no? Sí, tengo lo muy alto de Estados Unidos, ¿eh? Ah, y si estén aquí, ¿no? A ver, son carnes ya... Otra cosa. Son mantequilla. ¿Cómo quieres hacer? Vale, pues voy a pedir este en 500 gramos. Entonces, este en 500 gramos, más en una ensalada, ¿se puede? Sí, lomo alto es de 300, ¿vale? Es el más grande que tengo. A ver, permíteme... Es un hijo de puta, Shia, mordido. ¿Quién es este? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... No, Shia me mandó esta foto, ¿ves? Hay que salir así de frente de mecha. Tengo dos lomo alto de Usa, tengo dos lomo alto de 350, entrecortinientos, bien... Puede ser que sí, ¿no? ¿Tú crees que con 300 gramos más con la ensalada estoy bien o pido algo más? Yo creo que es suficiente. Vale. ¿Queréis unas croquetas de entrante mientras salen las carnes? Así, así. Os pongo cinco croquetitas, vienen por unidad. ¿De qué son? De vaca, están muy buenas, ¿eh? Ah, pues sí, por favor, una para cada uno. Sí, vale. Y así, mientras esperáis la carne, vais haciendo las croquetas, ¿vale? Ok, perfecto. Necesitáis probar unas buenas croquetas de verdad. No te puedes quejar, compere. Son chiquitos. Pues esto es carne, esto no va a estar mal. Tengo que enseñar que la comida está muy buena. Gracias, chicos. O sea, mira, te están mimadas. A ver. Gracias. Tuve que elegir yo para que mi mamá... No, 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 no. No, no, no estoy enseñando nada. Quiero enseñar el local porque es súper chulo. O sea, es una vida locura. Acá vive el post. ¡Locura! Parece que estamos en el de Hobbit. Acabas de tapar los copetas. ¿Qué estás enseñando a mi gente? La virga. Acabo de robar el Tifo de Maichi. Amigo, hay más de 2500 personas. ¿En serio? Imagínate la publicidad que estamos haciendo de rezo, ¿dónde? ¿A dónde? Viene uno acá. Un argentino. Hola, perres. No digan dónde están, chicos. Un segundo, por favor. ¿Puedes guiar los platos? Son preciosos. Sí. Está que no te enseñó. Igual se vio la entrada. Enseñame a este plato, por favor. Enseñame a este plato. Estoy enamorado de este plato. Que son preciosos los platos. Sí. Del diseño. ¿Dónde los consiguieron? ¿Se puede saber? Sí. Eso es lo que quisiera yo saber. No, es que alguien pregunta. No, son muy exclusivos. Ah, pues siempre es curioso. Es un diseño exclusivo para... Como que va a ser complicado conseguirlo. Si algún teo es puro, dígamelo, por favor. Pues es genial. La primera vez que veo que alguien pide... ¿De dónde son los platos? No, nunca lo he pedido. Toma, manchito, te tengo tu teléfono. La gente está en la broma. La gente está en la broma. No me digas que no son bonitos, por favor. Pues yo voy a contar una anécdota. Mi madre, cuando era pequeña, yo íbamos a restaurantes. Y había... Nuevamente había... Bueno, el restaurante era el Río de la Gama. Un restaurante así grande en Barcelona. Y mi madre, cada vez que terminaba, hacíamos una cuenta muy grande. Porque éramos, no sé, ocho personas teniendo. Y decía a mi madre, ¿me puedes regalar un plato? Y mi madre, no sé cómo mi vida lo conseguía. Pero le conseguía que le regalaran un plato. ¿En un restaurante? Sí, se va a un plato con el nombre que opináis. ¡La puta madre! No grabes así, si contos lo quieres. ¡No he hecho lo que no lo has hecho! No siento, pobre Conte. Vale, ya, ya, no he grabado Conte. Vamos a estar aquí. Llecesito. Ay pobrecito. Me voy. Pococito. No me cuesta irme. Pero te has puesto super rojo. Le dedo un puertadero y me voy. No. Ahí alguien me había pedido agüita ¿Cómo perdí? Sí Gracias Y de agüita No me voy a verificar la cabeza con el precio Sí, eso sí Qué tacho, ¿eh? Bueno, ¿a qué puente viviréis después de comer aquí? No van a romper el horno Me voy de aquí yo, ¿eh? Yo me voy de aquí Ay, por Dios Me encanta el juchillo Cuando llega la comida cortas No quiere ir salir comiendo No Si no grabate a... Si un Maichi deja el teléfono Viste que va aquí hasta la mañana Me grabó yo sola Ahora os estoy grabando a vosotros Mira, se adobre cómo se coloca bien la servilleta Qué elegante Maichi lo hace todos los días Lo de grabarse comiendo Sí, me encanta No tiene nada de malo Entra en su string y se escucha Se cortó igual, ¿eh? Parece ser Demasiado está aguantando el directo Demasiada calidad también Tengo un lugar cerrado y difícil, ¿no? Ya, es que es rarísimo Eso no sé, nunca hice ¿Y los acuarios para que... Pues con 300 personas No sé qué pasa Qué locura ¿Quién tiene el segundo acuarios? Qué grandes Y el otro acuarios... Sí, es que está al máximo Es una locura Bueno, los veo disfraílas para los móviles ¿Qué usas de ellas que hay? ¿Cómo no deben día? Gracias A ver, como les explico al señor Que estamos en directo para 3000 personas Sí ¿Sí? ¿Ahora? Es que he hecho... Bueno, es que también he hecho de menos hacer stream, chicos Llevo dos semanas que apenas he hecho directo, ¿sabas mucho? Mira, si Maichi deja esto igual, sí No pone más, ¿no? ¿Qué lo dejo ahí? Si os molesta, lo pone, de verdad, ¿eh? Pero, ¿te queda poca batería? Ya, no me queda batería apenas, ¿no? Me queda 20% de batería ¿Esto aguanta algo? Eso, Maichi, ya lo podemos dejarlo así Y así con todo lo podéis comer bien Si habéis gastado... Acércame esa botella Esa botella es un marca que no vamos a decir Una Coca-Cola No, Mariano Maichi, ¿qué te parece... A ver... ¿Qué te parece Amazon Prime? Pues súper bien Me parece excelente la función que tiene para suscribirte a la vez de Twitch Repite eso grabándote Ni se ve Es que lo tengo que bajar al máximo la pantalla Porque si no, no aguanta nada Nada, lo que aguante... ¿Existe un canal muy guay en el que puedes... Maichi, maichi Yo te llevo el chat Me llama Papo Docs Peco Es una de la mami que hacemos a la brazo Para que lo prueben Pán con temas de croquetitas Pán con más Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Mirad qué guay las soquetitas! ¡Esto no les gusta, son especiales! ¡No me jodas! Estas tienen que estar buenas seguro, eh Por favor, las caras ¿Qué? ¿Tú qué? Dame mi teléfono No, pero, 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 pero... ¿Tienes que tomar fotos? Mi chat Bueno, toma, toma Toma Están muy buenas Están muy buenas ¿Habrá de tu experiencia de ver a gente latina? ¿Probaste tú? ¿El qué? ¿Habrá de tu experiencia de ver a Google? ¿Puntor y Farfa por tu llamas? Es como que tienen que ser, para tocarlas Pues... Pues que son iguales a como imaginaba, la verdad En plan, Farfa, ese es realmente igual a como imaginaba Y Conter no lo puedo mostrar porque... No, no, no Que te mata Sí Esto me graba la concha No dominas Oye, ¿cómo están las croquetas? Están buenísimas Son muy blandas Es que no, es que están raras ¡Pero no estás raro! ¡Pero ya empezamos mal! Parece la carne que se hacía un muchisulo Están muy buenas, Jo Aunque sí es verdad que el color es diferente Es como... Están muy buenas ¿Qué es lo que hay? No tiene ni papa, ¿no? No sé ¡Ojo, Rony! Muchas gracias, lindo Es que... Es que... Mira, los nubes son mejores, no me gustan los nubes ¿Qué comentan? ¿Cuánto es el primer VTuber puro? VTuber puro Si Right Tato muchas gracias Veris, muchas gracias Tato, muchas gracias Esfumar una huesa que helada Hay muchos tán de contra el Tato, eh Gran... Más peor contra ¿Ven esto? Es pan bañado en tomate. Pan tomaca. Es muy típico de aquí, ¿eh? Pan tomaca. ¿Y te gusta o qué? No, menos. Prefiero algún hummus o alguna crema. ¿Así? Es un pan que le ponen tomate nomás. Está bueno. A ver, voy a poner a la cocina. A ver, prepara. Yo creo que está muy buena, ¿eh? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ah, esto. Dame una, ¿eh? Está hecho en la parrilla. Combera con pan, ¿no? Combera con pan. Está rara, pero está rara. ¿Eso es una arveja o no? Oye, ¿qué es este tubo tan grande que sale de aquí? Es la luz, pero mira que raro. Es que son muchos. Tienen gustito de parrilla. ¡Era! ¿Y esto? Es en judía de acá. ¿No son judías eso? No, pero es en judía, ¿no? No, es algo japonés. ¿Esto son de la mami? ¡Chadone! ¡Chadone! Perdón. Yo quiero el chat. Mira, yo... Pero me entienden lo que me dicen. A ver, cuéntanos. Eso es para que se vaya el humo, me imagino. ¿Esto? ¿El qué? Pueden ser. Preguntan si eso es para que se vaya el humo. Oh, tenéis razón. Pues yo creo que sí, claro. Tiene sentido. No, pues nos van a poner una... No, no. Se te dice. ¿Tiene sabor a parrilla esto? ¡Gracias! Ay, no. No me gusta porque me la mami. Tiene como puesta dura. Mi cabeza, ¿no? Eso es de dentro que hay que comer. Se ha dado un y te amo, dicen por aquí. A ver, voy a probar. Chupar. Ah, no sabía. ¿Cómo está Leia y Luc? Pues, amigos, flipen mucho. Ayer llegué después de estar en Mallorca, en Barcelona, para acá, para allá. Mi madre... Os voy a explicar cómo estaban. Luc, Leia y la gata de mi amiga Blanca, que la tengo ahí temporalmente. La cosa es que llegué a casa y estaba la puerta abierta y todos los gatos y todos los perros y todos los animales socializando como si fueran amigos de toda la vida jugando. Cuando yo me fui, antes de Mallorca, estaban los gatos matándose entre ellos. Y tal, la gata blanca de mi amiga en plan, fu, 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 fu. Y los otros en plan, me van a comer, me van a comer la vida. Pero... Pero no. No. Se quieren y juegan juntos y estaban pasando por casa como perros. ¿El qué? ¿El qué? Me siento mal que tienes que hacer eso. No, no, que no te voy a... No te voy a grabar más, te lo prometo. Ahorita ya me grabaste. No. Mira, si te grabo... ¿Cómo que no te diste así? No, 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 pero no a ti. Me estoy grabando a mí, te lo prometo, eh. No más. El contento me mata. Yo sé cómo la distraída. Yo lo sé, no te preocupes. No, que puedes estar tranquilo. Me voy a el contento y es que está ahí, ahí, tapándose. ¿Cuándo se va a contar de España? Preguntan por aquí. Ojalá mañana, pero me voy a hacer 30. ¿Cómo que ojalá mañana? No le gusta a España. Rubik se encontraba malito. ¿Subiste a Conter a Twitter? No, no estabas en Twitter. En mi Twitter, no. En el dios. ¿Eh? En el dios. Pero salías de espaldas. ¿Cómo a Nimo no la grabaste nunca? ¿Cómo la voy a grabar? Exacto. Si me ha venido a hablar y estaba con ella, huye, huye, que no te vea nadie, corre. A mí también. Pero tu cara ya se sabe. A ver, pero para una vez que la mostré. Pero bueno, soy tú. Bueno. Bueno. Más o menos. Ya lo grabaste a un rato por error. Pero si es que no pasa nada. Ya sacaste todo eso. Pero, pero ¿por qué te tapas? Tienes guapo. Lúcete. No me importa, no me gusta mostrar mi cara. No sé si la verdad, Maichi, Conter parece un cholo. ¿Un cholo? ¿Qué es un cholo? Tengo un cuchillo, eso usarlo. Un cholo como un tipo de gángster de Estados Unidos o mexicano. ¿Chino? Sí. Bueno, no, porque también en México son chalotes. Escútenme, bueno, esto va al medio. Me coge la serie, yo no puedo tocarlo. Ah, sí, 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 sí. Sí, no se preocupe. Voy a dejarlo. Ah, esta es la ollita. Sobre todo, esta zona quema mucho. O sea, yo no tocaría ni esa zona ni ninguna otra. Espectacular la... La grasita de vaca. Oh. ¿Entonces se le da primero con la grasa y luego se le da con el gaso? ¡A la pelota! ¡Ah, me sigo muy bien! ¡Madre mía! ¡Muy bien! ¡Ostras! Vamos aquí la grasa de entrecote para que no se pegue la carne. ¡No se le da la carne! ¡Infeto! Se viene en el comentario diciendo... ¡Wow! ¡Wow! ¡La pincha de Mausen! ¡Wow! Estrella... Nunca en mi vida he visto una hoguerita así. ¡No me han ganado pelas! ¡What! ¿Qué pasada de presentación, no? estoy alucinando el término medio el cocido muy hecho yo lo pedí tres cuartos esto yo de usa lo tengo yo ahora soy la única que le gusta la carne muy hecha los otros gustan normal tres cuartos para la gracia es tipo cocinar la gaza pero bueno es el mismo porque Cristina pero mi tipo un minuto un minuto para que? mi tipo, bueno, para los tres cuartos si, ahora para ti vale, gracias me llenaste todos mis brazos de baba si, que mal cuando te tiñes? pues supongo que la semana que viene he hablado con Nia y me teñiré la semana que viene mira, voy a tener pelo lila, que opináis de eso? esta bien, esta bien yo tengo entanada la puta madre me lo he conseguido me lo he conseguido esta bien que malo si me abrimos el maíz oye que rápido se hace eh si son bonitos me encanta que esté el fuego normalmente lo dejan ya es que normalmente deja la de esta pero aquí directamente está ahí ¿está bueno? joh, Yonai muchísimas, muchísimas gracias por la RAI bienvenido y Javier, muchas gracias por su edición Aire, muchísimas gracias por su edición Raptor, muchísimas gracias lindo un minuto y te lo dejo después ¿un minuto? si toma, toma muy calco guau, si que mete calor esto eh si si como esto está oscando si es que les vas a politiques desafíritas esta perdón esta concentrada ya con la comida ¡gracias! ¿estaña? y aquí el que estaba mira si quieres esa servilleta es para que no se resbale tu plato cuando lo cortes yo traigo otra si quieres luego no necesitas más mi duda es que a cuánto se tiene que echar la grasa esa por aquí para que no se pegue un poquito antes de echar la carne siempre y ahora la idea pues lo que está haciendo también es vale gracias vamos a ver que tiene dos veces o tres no 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 aquí no En plan, ¿Va hacia allá o a mi? Vamos a Argentina No lo voy a comer así, no te preocupes Dame, a ver como se me da Uy, guarda Uy, uy, uy Están muy buenos también, eh Muchas, muchas, muchas gracias Muchas gracias A ver como me sale esto Voy a intentar colocar un trozo ahí Si me dejas alzar un cachito Mirad, mi cara ha venido súper bien No entiendo Ya Lo bueno es que la mía Solo hay que darle un poquito y ya está Vamos a probarla ¿Le echo un poco la grasa a esta o no hace falta echarle más? Yo diría que no ¿No? No No se pega, ¿no? Para que no se pegue la grasa Ah, vale, venga, pues voy a intentarlo con la... No se me cae No se me cae No se me cae esto de milagro Chris, déjame ir el pastor Como se me hace meter el acato aquí Ah, vale Vale Pues me hago el espacio ¿Le echo sal? ¿Le echo sal de verdad? Sí ¿Pido? No, tú piensas ¿Pero Bei Cap? No, tú piensas No, no, no tengo nada Voy a probar el tuyo ¿Qué tal? ¿Guau, tanta? Sí Bueno me pido Va a estar muy salado Un poco confiado, confiado Vosotros sabéis, tenéis el achievement de vida de los asaditos. Eddy, me traigo a César. A mí me parece peculiar hacerlo así. Sabéis, como lo estoy acostumbrado a vosotros, ¿eh? ¿La pediste tres cuartos vos? Muy hecha, entonces más que tres cuartos, cuatro cuartos. De hecho, este helado ya está prácticamente hecho, lo que pasa es que el otro lado está muy rosa. Incluso para mí le falta más por ese helado. Pero queda rico, ¿eh? Pero si está súper dorado. Sí, también. Así... Seguro que para mí eso sigue estando un poco rosa, ¿eh? No es rosa, es dorado. A ver, me voy a fiar de ti, ¿eh? Te lo corto yo, ¿eh? Ah, no, lo corto yo. Sí, creo que los asaditos comen muy cocinado. Gracias. Hay esa carne, ¿no? Bueno, sí, por dentro está perfecto para mí. Pero son... Pero son... A ver. Creo que son carnes y flechones. Me soplaba, no está tan caliente, ¿eh? No está tan caliente, ¿se puede comer? A ver. A ver. Uy, que tiene la maichi. Lo digo, mi impresión. Está muy bueno. ¡Mmm! 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 está muy buena le podría pedir una Coca-Cola también? sí muy buena ASSAVOX le están llamando ASSAVOX un calor ¿quiénes son los pibes? Parthodox Kriglin Shadow One y Cuentercito pues gracias ¿qué haces esto invadiendo aquí? ¿ves esta? esta perfecta la mesa ya está bien somos tres acá aquí hay las frais de acá acá yo no coce mucho pero denle vuelta a eso ¿cómo? denle vuelta a ese es que lo pego el termino medio pero no sabía que termino medio me flipa el fuego está aguantando muchísimo ¿cómo era para que aguante tanto? debe tener alguna alguna especie de alcohol especial sí, para que dure para que dure para que... como rico che a ver... adiós chavito más alta acabo comiendo una papajita de... de calabaza ¿qué es lo que me gusta? son como muy... son muy naranja es camota y mucho naranja sí, son de... ¿cara vas a? yo no soy de patata ¿no hemos llegado a boniato? boniato, sí patata y boniato es lo mismo yo no soy de boniato de batata son dulces bueno, gracias gracias mmmm hay hambre loco tienen razón yo creo que... dice Ian amigo, ¿qué es esa carne? Yo no sé, yo no sé cómo se llama esto, la verdad Tiene un nombre raro Es lomo alto Lomo alto de Agus, o algo así Lomo de vaca, una cosa así Está vivo eso Mauche, mauche, está pinchado y mira No No, pero la gracia que esté así y lo cocina acá Claro, sí Después queda así, como el otro Déjame a mí Vamos a poner así, bien, colgadito Concha de su madre Hacemos todos dos Hacemos todos dos Tracardeando la parrilla Yo voy a cocinar tanta Hasta tracardear Pará, es que después queda libre Después de 20 segundos 30 Mira, ¿cómo sabe charla? Lo mejor es que está bueno, como me has dicho Te atamos un segundo Adiós Mauche Te salió perfecto el directo de este restaurante Se ve increíble ¿Cómo puede llevar señal aquí? Si normalmente cuando haces strip y arreglo en un sitio tapado Se va toda la señal Pero toda No, fue nada, fue nada No, tranquilos, a mí me gusta la carne muy hecha también Tranquilos Así que, igual Igual, igual No se pregunten chicos Estamos comiendo Cocinado Se apagó el nuestro No Ah, se apagó, no lo apagó Dicen que es alcohol sólido No, se apagó, se apagó Yo no he escuchado eso Me decía alguien peor Rompos hecho ¿Cuál? ¿Todo? Ahí, ahí nomás Ya está Eso es mío, culo Te conocí También No, no robo más ¿No? También A ver Que nadie pase hambre A ver, huevo es muy hecho Como así, Chris Chris, también como ven Si no hay rosas Está muy hecho Me preguntan Para que si yo entiendo En una frutería con Conter Conter, ¿nos vamos un día a ver fruterías? No, gracias Estoy harto ya 10% de batería Hoy queda un poco directo ya Tuve el odio Podremos pedir que nos quedan nada de nuevo, ¿no? Sí Habría que pedir Porque yo tengo carne todavía cruda ¿Cruda? Literal Para mí esto está súper Híper, mega crudo, ¿eh? Está crudísimo ¿Es que sí? Mi abuela yo no lo dice como eso, ¿eh? Hay gente que le gusta así súper poco hecha Mmm, está buena la de sabores Ya Ya Es una navaja esto, ¿no? Cuchillo gaucho Cuchillo gaucho ¿Te conté alguna vez que yo fui al pueblo del gauchito hit? Yo fuiste al pueblo del gauchito hit? El pueblo de julio en Argentina Es que me hay más grasa que otras cosas ahí Eso es un cuchillo Es verdad Parece un cuchillo del rego El de los terroristas Y sí, la carne La verdad es que la mujer tenía razón Es una recomendación buena Está blandita Aún estando muy hecha Y mira que no mete la carne muy hecha Está dura En Argentina se come muy, muy hecha ¡No, bueno, que eso está bien! ¡No, que eso está tanto! ¡Mmm! Yo digo que está mal Pero digo que en Argentina se come muy hecha ¡Mmm! ¡Tú pijas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La comemos así, mira La verdad que este stream muy vegano no es la verdad Ah, es que hay un poco de rosa también Pero... ¡Comelo! Oh, enséo muchas gracias Lindor muchas muchas gracias mira con la boca mi lado en la boca mañana es el programa de premio, no, mañana no, es el martes el martes en principio es el programa de ley ok, voy a probar el asadox ¿podrían prender esta otra? me preguntan que de qué equipo de fútbol sois chicos de boquita boquita por aquí ¿y tu papá? de arriba por favor, no me gusta el fútbol, es una pelotura de defensa y justicia por favor, ¿te podríamos pedir fuego aquí? sí, tengo que cambiar gracias ¿me retiráis la carne? sí no te voy sufriendo todavía de defensa y justicia perdón, una pregunta, ¿la grasa cuando se echan? ¿al principio ya está o se debe echar más veces? bueno, a ver, es para que no se tiene pegado ahí ¿qué? para que se elite ustedes lo van poniendo es como el aceite, digamos ah, vale, perfecto, gracias es que nunca había probado echarle... como el aceite, grasa, en serio sí, grasa como aceite para que también el sabor ponga y mejor a ver, es para que no se peguen después es como que... la misma grasa de la carne pero en grasa, listo de verdad, la próxima vez ¿os animaríais? si se anima a Milcar dicen por aquí la próxima vez que se venga Milcar también otra quedada del imperio con Milcar está caro Amachi, ¿nos pagas los viajes? bueno, a mí no nos pagas los viajes ¿como? para volver ¿como? 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 desde Argentina a Europa nos lo pagas ¿yo? ¿pagas el viaje a Milcar? yo soy pobre, todavía no... no sé si he oportunido te lo pagas ¿hoy conociste a Farfeya Contra? sí, ayer los vi ¡Yalú! ¿conocía alú? ¿como? gracias muchas gracias que aproveche pues mañana yo creo que voy a hacer directo ya mañana haré directo normal y pasado mañana seguramente ya empezaré a estar en casa y tal 2.700 dólares ida y vuelta una locura, ¿qué dices? en mis tiempos sabéis que yo viajé por 400 euros ah, tampoco tanto a ver, a mí me salió 2.200 a mí me salió 2.200, no 2.700 no, 2.700 ¿de qué? se encontraron con Cristini ¿habéis llegado a ver a Cristina vosotros? no, no, no ¿cómo? ¿tú no has llegado a ver a Cristina? ¿no todavía has faltado? no ¿qué cosa? a Cristini no has llegado a ver yo no tengo contacto con Cristini es que le escribí pero creo que la piena pero si era novio tiene que dar 2 bueno, pero no sabes la cita del Lenzo Ligera lo vienes a hacer, farfá el turofleco está preparando la carne Emilia